Bueno y aquí los gustos para todos, y van los gustos, y el remate será con corridos norteños y así para todos. La música de la tierrita, aquí cabe absolutamente de todo, una agrupación muy polifacética en materia musical, en este arte maravilloso de la música, cabe absolutamente de todo. Al estilo inconfundible del trío Los Diamantes, suena Maestro Requinto. María Elena, si me quiere, no vamos por la mañana, los barrancos de allá arriba, los barrancos de allá arriba, los barrancos de allá arriba, ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a la medianoche borracho perdido. Dame la media arepa, dame la arepa entera. 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 A la mera media arepa, a la mera arepa entera A la mera media arepa, a la mera arepa entera Quítate el vestido que se lo quiero es Quítate el vestido que se lo quiero ver Qué bonito cuerpecito, ay, vuélvetelo a poner Qué bonito cuerpecito, ay, vuélvetelo a poner Dame la media arepa, a la mera arepa entera Dame la media arepa, a la mera arepa entera Dame la media arepa, a la mera arepa entera Dicen que no cabe, dos en un estera Dicen que no cabe, dos en un estera Como yo circupe con la primavera Como yo circupe con la primavera Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, a la mera arepa entera Dame la media arepa, a la mera arepa entera Una vieja y un viejito se bañaban en un pozo Una vieja y un viejito se bañaban en un pozo Y el viejito le decía Dame la media arepa, a la mera arepa entera Dame la media arepa, a la mera arepa entera Dame la media arepa, a la mera arepa entera Dame la media arepa, a la mera arepa entera Dame la media arepa, a la mera arepa entera Dame la media arepa, a la mera arepa entera Se acabó, se acabó Gracias.